Tiene mi gente, Let's Sing The Podcast, capítulo número 10. Tarde pero seguro, tarde pero seguro. Y hoy tenemos un mega show, tenemos artistas tallas gigantes, que no le vamos a decir el nombre hasta allá mismo. Pero hoy, hoy, hoy es un buen día. Hoy tenemos productores que han corrido, artistas, hoy tenemos la crema, papi. Oye, estamos en Full House, estamos en Full House. Y tenemos cantantes también, ¿no? ¡Uy, Chalo, excelente! Oye, Gorilla, este es el Chalo Guado que te habla. Tenemos a Everol3en1, DJ Jonel, y hoy tenemos un invitado súper duro, Renzo Benelli. Oye, dímalo, ¿qué es la que hay? Renzo en la casa. Bienvenido, bienvenido, papito. Oye, muchas gracias por venir, ¿verdad? Y ser parte de lo que es la Sing The Podcast. Contento, agradecido de que me hayan invitado para acá con ustedes. Es un honor estar aquí con todos ustedes, a montarle un ratito y a pasarla bien. Yeah, sí. En la casa. ¡Uh, bulla cara! Vamos a conocer un poquito de ti, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, la pregunta clave. Vamos a empezar, antes de preguntarte, la pregunta clave. Tu nombre y qué tú haces en la música. Mi nombre es Renzo Benelli. Este, yo empecé desde Chamaquitos, como a los 14 años empecé a grabar y pues yo escribo mi música junto con J. Kila, que... ¡Uh, J. Kila! Shout out J. Kila, que está por ahí. Está con nosotros por aquí. Shout out J. Kila. Así mismo, pues nada, yo le meto un poquito a todo, al trap, al reggaetón, al R&B. Lo más que me gusta ver el rap, pero saber que el rap ha bajado un poquito ese auge, pero le metemos a todo como quien dice. Entonces, pues nada, la pregunta clave, la pregunta clave. ¿Cómo entraste a la escena? ¿Cómo entraste a la escena musical? Pues la primera, como quien dice, cuando decidí empezar a cantar. Sí, sí, ¿cómo fue? No, no, mira esto, mira esto. La pregunta es, ¿cómo entraste, antes de empezar a cantar, cómo tú sabías que ibas a entrar, que te gustaba el reggaetón, que entraste al mundo del reggaetón, porque después es que decides, me imagino, cantar. Quiero hacer esto, tú dijiste, yo quiero hacer esto. Claro, claro. Y en ese momento... Eso fue por mi hermano, mi hermano. Él cantaba y, pues, él no era muy disciplinado. Y a mí me gustaba como... ¿A qué tú le dices disciplinado? ¿A qué tú le dices disciplinado? ¿Sabes? No tenía mucha disciplina en la hora de cantarlo. Hacía más como hobby. Ok. Y, pues, cuando él le se quitó, yo decía como que eso. Me quedé con esas ganas de que le metiera y dije, pues, yo lo voy a hacer, lo voy a hacer yo. Si ya que él no quiere cantar, pues, lo voy a hacer yo. Ok, que fue tu inspiración. Ok, ok, te motivaste. Él fue la inspiración. Pero prédete de eso un momento. Oh, sí, 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 sí. Vamos a ayudarlo. Vamos a relajarnos. Vamos a ayudarlo. Ya que lo está. En estos momentos... Parecía Harry Potter de momento. Sí, sí. En estos momentos hacemos conexión directa con los dioses. Ok, seguimos, seguimos. Entonces, ven acá. Entraste a la escena por influencia de tu hermano. Y qué música... Ok, ahí decidiste, voy a cantar. ¿Qué música decidiste hacer? Reggaetón. Esa fue tu primera canción que grabaste, un reggaetón. Así que íbamos hablando para allá, para el 2010... ¿Cuándo tú grabaste? ¿Para el 2012? 2010, 2011. ¿Y dónde? ¿Con quién lo grabaste? Voy acá. La primera canción que yo grabé, porque estábamos hablando y yo empecé a meterle, a escribirle, a hacer videos y esas cosas. Pero cuando decidí irle por primera vez a un estudio, fue a los 14 años, y el que me grabó fue este señor que está aquí presente. Y es... Voy acá. Oye, me... Y yo no... No me acordaba. No me acordaba. El caballote llegó aquí porque le está metiendo y hablando afuera en el estudio, bum, 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 la pista de Mr. Green y Hebreo en las voces. Duro. Sarato, Mr. Green... Durísimo también. Mr. Green, exacto. Mr. Green, durísimo. Qué duro, qué duro. Oye, Hebreo, también hombre. Ok. Le estaba contando Hebreo ahorita, diciéndole que esa fue una experiencia para mí bien fuerte, porque yo llegué a ese estudio y yo nunca había grabado. Y de momento fui a un estudio. ¿De quién era ese estudio? Eso era de Elías. Eso era un apartamento que Elías tenía detrás de Vibe y ahí grababa... Casi estaba gringo trabajando todo el tiempo y grababa muchos artistas allí. Cuando yo llego allí estaba allí que Máxima, un poco antes de ser famoso. Oye, mira esto, mira esto. Mira si Elías Sabio, Elías Sabio, que construyó el estudio detrás del After Party. Vibe era el After Hour. O sea, el estudio estaba atrás y tú sabes que eran las mujeres que se iban para allá, los cantantes y las strippers. Qué duro, qué duro. Oye, yo me acabo de enterar de esto. Sí, sí. No, pero muy sensato y muy inteligente tener el estudio atrás de dónde están los pares. Sale de la discoteca y dale para grabar. Permiso, caballero. Así que disciplina. Una pregunta bien grande. El cenicero, ¿dónde está? Aquí la tengo. Cenicero por aquí. Acesible. Importante. Acesible. Mira, entonces arrancaste más o menos... Básicamente con Hebreo. Podemos decirle en el momento grabando. Te motivaste cuando llegaste al estudio, cuando viste el estudio. Pero estaba asustado. No, no me motivé. A ver, nunca había tenido la experiencia de grabar en un estudio. Yo de momento he ido a un estudio profesional donde hay artistas que son famosos. Pues medio, tú sabes, como un pánico. Sí, sí, sí. Uno se asusta. Uno le da como que a puñetas. Y cuando abren ese micrófono, uno lo que hace es... No, pero duro, duro. Para ese tipo de Hebreo estaba grabando también ahí a un par de gente. De momento le llega a una persona que nunca ha grabado ni nada. Él con mucho cariño me grabó, ¿me entiendes? Pero tampoco puede hacer milagros. Eso es... Esa es una experiencia. A ver, ese tema quedó fatal. Eso fue un pastelillo. Yo me tiré ahí ese día. Sí, sí. Pero también estás practicando. Te estás encontrando. Cuando estábamos hablando, él me dijo algo bien duro. Él me dice, antes de ir a un artista nuevo, escuchen eso. Antes de ir a un estudio, practiquen, graben ese lugar. Que ya llegues allí a no aprender, quizás. No pasa un bochorno. Sí, siempre vas a aprender. Y no es tanto el bochorno. Es que es real. No estabas listo todavía para eso. Tú habrás cogido a la calle tú solo. Incluso con esa experiencia que yo tuve, yo podía decir fácilmente ese día. Yo chamaquito y decía, yo paso un bochorno ahí. Esto no es lo mío. Me quito y ya está. Pero ¿sabes qué? Esa es la diferencia. Sí, pero estás aquí. Porque sí. Claro. Son un par de años ya que ya el segundo tema se escuchaba mejor y el tercero ni se diga. Y pues ya. Duro. Tienes un par de temas, ¿verdad? Sí, un par de temas. ¿Cuántos temas tenemos? Yo escucho uno ahorita bien duro. Escucho uno ahorita duro. Pero eso no ha salido. Eso no ha salido todavía. Y es más, ¿sabes qué? Ya hablé con tu equipo de trabajo. Y cuando salga, lo vamos a hacer remexco en San Juan Base. Eso es electrónica para que eso suene para allá. San Juan Base en la casa. Se lo disfruten también los ambientes electrónicos. Y apoyemos a tu talento y que esta gente te conozca, ¿entiendes? Y hay un parisito de San Juan Base que viene por ahí, ¿verdad? Sí, mi gente. El 22. Hay varios, hay varios. El 22 es en el... Ensayo Café Teatro Bar. En el Ensayo Café Teatro Bar. Entonces viene también algo en Arecibo. Lo que pasa es que no puedo decir mucho fecha y compañía que se va a hacer porque todavía faltan unos detalles. Sí. Pero les vamos a dar promo por aquí, hijos de putz. Bueno, pues seguimos aquí, ¿ok? Grabaste el tema. Ese feeling está bueno. Grabaste bien. Sí, muchachos. Oye. Esas mañitas tienen un color raro, pero engañan, papi. Tiene su calle en Rolando. Ahí, a Duque. Duro. Ok, después de ese tema, después de grabaste el tema, ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿Sabes? ¿Qué otras cosas pasaste? ¿Qué más has hecho? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Después hablamos de lo que viene para adelante. Claro que sí, pues. Para llegar hasta aquí, papi, ya tú sabes muchas cosas. Muchos años dándole, he visitado muchos estudios, conectándome con personas. Duro. Yo hice un tema hace como seis años, cuando Pacho y Cirilo estaban bien duros. Hice un featuring con Pacho y Cirilo que me dio a conocer bastante. ¿Qué fecha fue esto? Me imagino que 2013. Por ahí, hace seis años. 13. Ahí estaba viendo el tema. ¿Y eso está en la calle ahora mismo? Está en YouTube. ¿Cómo es el nombre para que la gente lo pueda buscar? Ese tema se llama La Nena del Barrio, que es featuring Pacho y Cirilo. Ok. Ok, duro, tío. La Nena del Barrio, mi gente, búsquelo en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas. Es como una novela, María. A ese tiempo, Pacho me dio la oportunidad de hacer el featuring y estaba encantado con mi música. Incluso él me dijo que él me quería filmar, pero para ese tiempo estaban en vida. Había un montón de gente en la compañía de Alcaeda. Y pues me dijo que no se podía comprometer conmigo, pero que siguiera dándole, que contaba con su apoyo. El tema dio bien duro. En Juanamato, en el caserío, lo que escuchaban era a La Nena del Barrio. Ok, ok. Y pues... ¿Tú tienes tu cariño? No, lo escuchaste en la calle. ¿Tú llegaste a escuchar el tema en la calle? Yo fui a Juanamato y lo escuché allí a todos los días. Sabes que eso es una gana... En el momento que yo trae un tema, que lo escuché en la calle, a mí me dio una cosa. Duro. Prenso Benelli. Prenso Benelli. Y háblame del tema. Tienes varios temas. Tienes un IP corriendo ahora mismo, actualmente. El Spotify, Apple Music. Duro. Prenso Benelli. Prenso Benelli. Y háblame del tema. Tienes varios temas. Tienes un IP corriendo ahora mismo, actualmente. Prenso Benelli, sí. Entonces, ¿y tienes el tema Mermelada? Mermelada, sí. Ese fue el tema de promoción del IP. Ok. ¿Y qué es la que hay? ¿Cómo surgió ese tema? ¿Qué es la que hay? ¿Qué te inspiraste? Pues ese tema lo escribí junto con Jekila. La historia de ese tema es interesante. Tenemos tiempo aquí para contarlo. ¡Mermelada! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Háblalo! ¡Jekila! 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 Dale para acá. Cuéntame. ¡Dame los mensajes! Tú escribiste, estás componiendo. ¡Bum! Estamos escuchando. Estamos escuchando de fondo el tema y eso. ¡Ya, ya! Mermelada. De Renso Benelli. Lo limpio después. ¿Verdad? ¿Jekila es la casa? Sí. ¿Qué es la que? Espérate, que no te oigo. Que no se mojan los cables acá. No, no, no. No se callan. Habla ahí. Habla ahí. Súbele el micrófono de J. Kila, papi Súbelo allí Mira, chalo, el 2 Dímelo, dímelo J. Kila aquí en la Sins Yo trabajo trabajando mucho Lo que es Renzo Benelli Ahora, si mala mía, vuelve otra vez Diga eso que no se entendió Ya tú sabes, trabajando lo que es Renzo Benelli Estoy como compositor en la compañía Ok Trabajando el chamaquito con otras cosas diferentes No estamos pendientes a lo que hacen los demás Muy bien Esa es la clave del éxito Papi, tú escuchas la canción para oírla Pero uno está pendiente a lo de uno Estamos en la línea con reggaetón, vacilón Incluso tenemos un tema que iba a salir ahora Que se llama Franklin y Benjamines Y le tenía mucha fe Y me encontré a Benny en Orlando En un parque que estaba abriéndole el parque a Hogwarts La semana pasada estábamos ahí en Orlando Y le digo a Benny Mira, Benny, que es un tema ahí Que le escribí para que lo escuche Y el diablo, chico Yo, déjate llevar Me dijo, pónmelo Y cuando se lo puse me dijo Mira, papi, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a probar El hombre es un boy Vamos a hacerle videos Vamos a dar toda la vuelta Para la radio, ya tú sabes Hay otro micrófono por ahí Tengo doble ¿Dónde está el tuyo? Tengo doble Tenemos un par de parisitos en Orlando también Tú sabes, venimos a romper Eso es Qué bueno, qué bueno Yo conozco a Jake Kilo Oye, yo lo conozco mucho tiempo Siempre está Trabajo con muchos artistas Siempre, siempre está Está en su joseo Como decimos todos nosotros Y está aquí Tú me entiendes Y es familia Es familia Es uno que siempre va con la mano Los fantasmas Tú sabes Si crees familia en la casa Un saludo a Edo también Y yo también Hemos discutido estupidamente Porque yo soy medio loco Pero Aquí estamos Eso es parte de la música Aprendan a hablar con sus amigos Es el mejor consejo Que no puedo dar a todo el mundo Pero sabes que Viente Jake Kilo y Próximo ¿Qué vamos a hacer con este chamaquito? ¿Cuáles son los planes? Pues Los planes de ahora Ya tú sabes Nos vamos a ir por la línea de reggaetón Y cuando Nos caigamos ahí Vamos con el otro flow de nosotros Que vamos a meterle música Caterno también Sí Oye Pero tú sabes Poshline Sí Sí Con la música tuya también Parece cuando ya los conozcan Pero tienes el próximo release Y eso lo que hace Es que me manda a la capela Nosotros no lo usamos completo Usamos el coro Y eso es lo que usamos en electrónica Que no vamos a meter los versos como tal Sí Porque no para que la gente No va a hacer Para el música bailar Cuando baila Le quito las vocales Pero promociona el tema Y eso sigue Aguérdate Que la cosa es que lo oigan Y que le den La oportunidad Y que a la gente le va a gustar Porque yo lo dije Está cabrón No entiendes Gracias Gracias Entonces venga Había algo que podíamos escuchar Que era lo que teníamos que El temita que estábamos hablando De mermelada Sí Mermelada Ponte mermelada ahí Ponte mermelada ahí Va a escuchar Renzo Benelli Mi gente En la CIN de Podcast Pabá Renzo Con tu belleza Lo daría todo por tenerte aquí Los dos sudando ¿Qué estás esperando? ¿Dónde y cuándo? Paso por ti Contigo estoy al acecho Y si tú me llamas Yo me tiro del pecho Es que no sé Qué me hiciste Que me tienes aquí Pensando en ti Quiero comerte Buen provecho Al acecho Aquí los seis amigas Que salió Buen provecho Ese tema salió Renzo Benelli Rewan Selecta Rafa Roble Sí Ok Este es el tema Este sí es el tema Este es el mermelada Ok Renzo Benelli Sin depender No es la nena de mami Papi Senda chespe Pero no es chapi Paga lo suyo No bebe gratis Si tiene etiquette Se pone pa' ti Ella solo viste Gucci Prada Fuma Philly Mermelada No te pegue No es lambada Uy La nota le explota Como una granada Solo viste Gucci Prada Fuma Philly Mermelada No te pegue No es lambada Uy La nota le explota Como una granada Ella fuma de esa abuela Y le patea como un R Dominicana Pero se escribió en PR Está velando el muerto Quiere que lo entierre Que la lleve pa' acá Si que la puerta cierre Baila reggaetón Patea como Ramitón No fue pa'lar mi Pero tiene sendo pelotón Me la llevo pa' casa Porque soy bien abrigantón Si no pasas la tarjeta Le doy con el caretón Las puñas son violetas Color moretón Le doy con el paseo Ya 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 Búscalo en Spotify En la descripción Va a estar el link Escúchala completa Perrea Y disfrúta de ese palo Eso es pa' que lo merezco Que duro En el CP también salí con Endo Endo me dio la mano ahí Eso es Secret Family Nosotros no somos una compañía Somos un estilo de vida Que duro Que duro Ok papá Entonces próximo Próximo me dices El tema ese de Benny ¿Verdad? Entonces Ven acá Piensas un álbum En algún momento Que planes tienen De aquí a un año Porque ya Ya sé la próxima El próximo sencillo Ya sé que es lo que viene Pero como te visualizas De aquí a un año De aquí a un año Espero ya por lo menos Estar viviendo de la música Siendo realista Aunque sea Aunque sea poco Pero ya No tener que trabajar ¿Me entiendes? Poder vivir de la música Literalmente Y decir Mira yo soy cantante Y yo pago todas mis cosas Con mi música Si Duro Por lo menos Pero oye Para ahí Tienes que hacer A la gente que sepa Para que puedas monetizar Porque a veces gente Uno está años Y si tú Sueltas a lo loco No va a haber un peso nunca Eso se tiene que trabajar Porque igual Que no te desespere La música Tú sacas un tema hoy Y tarda nueve meses Para que llegue El primer Seis No, no, no Seis meses A nueve Para que va el primer peso Es la clara Pero tienes que recoger siempre Aunque tardes diez años O cinco Pero ojalá Te pegas el año que viene Y vengas Que hizo una entrevista Con nosotros Que duro Que duro Que duro Papi Las redes otra vez Dime dónde puedes conseguir Las redes En el Instagram En el Facebook En el canal de YouTube En Spotify En Pandora En todas las plataformas digitales Renzo Benelli Renzo con Z Benelli con V WL Y Oíste Y cabrón Y Y cabrón Que duro Que duro Como quiera Yo les voy a poner los links Para los vagos Para que lo que tengan Es que darle un botón Allá Mira Suscríbete Y comenta Cabrón Suscríbete Y comenta La sin de podcast Súper duro Bienvenido A tu casa Cada vez que saques un track Nos tira Y venimos Y empujamos el track También Tú sabes Siempre Estamos aquí Para ustedes Bueno mi gente Ya tú sabes Renzo Benelli Ahora venimos con Tráete Tráete A Gaby Tráete a Gaby Venimos con Gaby Metálico Gracias mi gente Renzo Shout out Ok mi gente Ahora les traigo Uno de los Bien amigos míos Porque casi toda la gente Que viene aquí Es amigo mío No puedo evitar Tener buenos amigos Músicos y productor Papi Te quiero Suave por ahí Esta gente Mire papi Esta gente Van para el estudio Ahora a grabarle A romper Nosotros en el reggaetón Acuérdate que Estamos uniendo Reggaetón con electrónica En el reggaetón No se para Ellos salieron del estudio De un podcast Van para otro estudio A montar vocales Y aquí hicieron Un featuring en la sala ¿Entienden? Tienen que trabajar En colaboración Para que esto arranque Vamos para encima Vamos para encima Y acuérdate que el sábado El mejor clubbing Está en Club 77 Esta gente Están rompiendo Eso es así Papi mira Llevaron Salsoconista Guitarrista Muy cabos En la puta madre En vivo live En vivo live Yo te hablo claro Yo quería ir Baja eso ahí Baja eso ahí Baja esto Esto para el carajo Yo quería ir cabrón Pero Tenía que hacer algo Y pues No pude quedarme Pero en verdad Vi un videito Que el tío subió Y se veía cabrón Lleno 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 Si llenísimo Pero a mi lo que me gustó Fue la trompeta Ok El sasofón El sasofón El que está metiendo Instrumentales En vivo A la cosa En vivo Y estamos creando Algo como es Para donde vamos Shout out O sea A George Crow Leandro Y Jace Vega Creo que es el otro Y mi pana Roldán Te pone a bailar Creo que ellos son Viste real real Si hay alguno Que otro no me quede Dejen Mala mía Yo soy casco Yo no sé mucho Exacto 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 Mira puñeta Es que la casa está llena Mi gente Y hay un cordillo Allá afuera De artistas Mi gente Para todos ustedes Con nosotros Gaby Metálico Dale un micrófono Dale un micrófono Oye, oye Vamos Ya tienes allá Zumba A ver Próbalo ahí A ver a ver Gaby Trongo Ponte los headphones Porque los headphones Son en el oído Zumba Gaby Zumba Gaby Hola, ¿cómo estás aquí? ¿Estás bien? Aquí, aquí, aquí Pégate Así Pégate Ahí Saludos Los DJs Los DJs Los DJs Los DJs Los DJs Súbele un poquito La voz a Gaby ¿Dónde está Gaby? ¿De ya o acá? Aquí Acá ¿Dónde está Gaby? ¿De ya o acá? Gaby, habla Ey, ey, ey Sí Estamos hablando Ok, Chalo El 2 Cierra lo completo Sí, sí Cierra Oye, me oye Sube el 1 Esta voz masculina Sube Ese eres tú Bájalo, bájalo Es acá Dale, dale Ven acá tú En el 3, John Ahí está Ya tú sabes Estamos en vivo Mi gente Esto es parte del juego Gaby Bienvenido papi Usted es mi hermano Aquí nos vamos a actuar Como Ay, no te conozco Es una entrevista extraña Porque aquí todos somos Somos compañeros de la música Y hermanos de la vida En mi compueblano De Ay Bonito Uy Oye Pocos Pero los que hay Le meten De Ay Bonito Hay muchos músicos Así como nosotros Sí hay muchos músicos De la banda Pero no, no No hay muchos músicos pegados Sí Ovi Bermúdez Ah, bueno Ovi, Ovi Coño, maravilla Estoy loco No hay un par que se llama Luis, este Ay, se me olvidó El apellido Plenéalos, plenéalos Shout out tú Plenéalos, Iván Te quiero No, ese pueblo Tiene muchos artistas Grandes ahí